Música 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 Y aquí nos encontramos en la Unidad Educativa Nacional Negro I. ubicada en el municipio autónomo Ambrosio Plaza. Y ahora conversaremos con el presidente de la Red de Patrimonio del Estado Miranda. Maestro, bienvenido. Gracias, mi nombre es Juan Ramón Ojeda. Estoy al frente de la Red de Patrimonio en su condición de presidente. Bueno, muy contento de haber asistido a este plantel educativo y la oportunidad de conseguirnos con todo lo que fue la fuerza patrimonial del municipio Plaza que se convocó ya hace unos días anteriores a través del profesor Vallenilla y la profesora Marta Crespo, que nos invitó para que lleváramos este taller para elaborar o para comenzar a hacer lo propio a la ficha de registro etnográfico del patrimonio cultural inmaterial. Nos sentimos contentos, decía, porque la asistencia fue masiva por parte de la cualidad de todas las expresiones patrimoniales de aquí del municipio Plaza y en principio se le dio una pequeña introducción para que ahora ellos vayan a su propia sede a multiplicar lo que se les explicó en el día de hoy. Es un llenado de las fichas etnográficas del patrimonio cultural inmaterial que ellos tienen que hacerlo junto con la comunidad, pero también junto con todos los que participan, los portadores, los depositarios que participan en cada una de las expresiones y que finalmente todo lo que esté allí vaciado en esa ficha etnográfica tendrá que validarse con la correspondiente comunidad donde tiene su asiento. Por lo demás, muy contento, la profesora Marta Crespo, nuevamente agradecido con el profesor Vallenilla y con todo lo que asistieron en el día de hoy y por supuesto gracias a ustedes también por cubrir esta jornada que fue tanta importancia para el patrimonio cultural inmaterial además del municipio Plaza, también del estado bolivariano de Miranda. Háblenos cuál es el objetivo principal de este afiche etnográfico para el patrimonio cultural inmaterial que tienen que llenar todos nuestros cultores y artistas que son patrimonio cultural del estado Miranda, del municipio o de toda Venezuela. Bueno, lo que se persigue en principio es que todos puedan tener ya en forma escrita el historial, el origen, el nombre de los portadores, porque muchas veces estamos en tránsito en la vida o siempre estamos en tránsito en la vida y cuando viene a haber eso se puede perder, aun cuando pudiera quedar en la memoria colectiva. Pero la idea es que se sistematice todo lo que corresponde al origen, a todas las características de la investigación. Y por supuesto, una vez que esta ficha etnográfica se tenga lista, ¿por qué no repartirse en las instituciones públicas, en las escuelas, en los liceos, en las bibliotecas, en la oficina del cronista, para que toda la comunidad del municipio Plaza conozca bien sus expresiones culturales, pero no porque alguien se lo dijo, sino porque ellos mismos construyeron su propia historia. Sería un método para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en estos tiempos que se está viendo la decadencia cultural y la falta de sensibilidad que existe en los pueblos. Háblenos también un poco sobre cuáles son las iniciativas que tiene la Red de Patrimonio Cultural a través del Estado Miranda para seguir fortaleciendo el legado del patrimonio cultural, tanto en el municipio autónomo, Ambrosio Plaza, como en todo el territorio venezolano. Bueno, cuando hablamos de salvaguardia, una de las cosas que la investigación tiene que ver con eso, que es lo que ellos van a ponerse a trabajar y que lo hemos puesto de acuerdo que para el mes de enero del próximo año ya deben de tener prácticamente un primer avance de esto. Con relación a la Red de Patrimonio, nosotros andamos recorriendo todo el Estado Bolivariano de Miranda y el país nacional. Andamos ahorita en una lucha porque cada uno de los municipios se apruebe la ordenanza que le hemos entregado. Por cierto, en este municipio Plaza hicimos lo propio, entregamos el proyecto de ordenanza para la salvaguardia del patrimonio cultural y material del municipio Plaza, pero necesitamos, además de nosotros, de tener esa voluntad, necesitamos que todos los portadores, las portadoras, los depositarios, empujen eso en la Cámara Municipal. Si eso no se hace desde los propios portadores, empujar a que se apruebe este instrumento de normativa jurídica local, si los portadores no lo empujan, disculpen la expresión, eso no se va a lograr. Es necesario que se comience a reunir con los concejales, con el alcalde, con los que hacen la vida propia, cultural de este municipio, para que, al fin y al cabo, este municipio tenga este instrumento jurídico, que es protección a la salvaguardia del patrimonio cultural del municipio Plaza. Nosotros, inclusive, andamos también, además de eso, sabes bien que en el año 2021 logramos la ley para la salvaguardia a nivel nacional, y ahorita, en el 18 de julio de este mismo año, se acaba de sancionar, por parte del Consejo Legislativo, la ley del Estado Miranda. En tal sentido, estamos esperando la promulgación por parte del gobernador, pero andamos recorriendo el Estado todos los días, haciendo de que se fortalezca el patrimonio cultural inmaterial. Bueno, por supuesto, este es un trabajo que venimos de mano agarrada, lo que tiene que ver con la Secretaría de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Gobernación del Estado Miranda, que está a cargo de nuestra buena amiga Mariano Martínez, nuestra propia red de patrimonio, y el Centro de la Diversidad Cultural, por supuesto, también con apoyos particulares, como el Centro de la Diversidad, perdón, como el Consejo Legislativo, como también alguna alcaldía. En eso andamos a diario a favor del patrimonio cultural inmaterial. Ya próximamente, eso lo explicará José Ángel, estamos a la espera del pronunciamiento de la UNESCO con relación al noveno patrimonio por parte de la UNESCO, que se inscribe la parranda de los santos inocentes en esta lista de la UNESCO, y que lo explicará mejor que yo José Ángel cuando corresponda entrevistarlo. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y aprovecho la oportunidad de hacerle un llamado al presidente de la Cámara Municipal del municipio Ambrosio Plaza, Miguel Mora, a la concejala Mary Fulda, que es la presidenta de la Comisión de Cultura, Deporte, Turismo y Juventud, y a su vez a Carlos Hugo, presidente de la Comisión de Patrimonio del municipio Ambrosio Plaza, para que le echen un vistazo para la pronta aceptación de la Ordenanza de Patrimonio Cultural del municipio Ambrosio Plaza. Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación y ustedes acompáñenme a seguir disfrutando de esta actividad. Por la santísima cruz que se encuentra en este altar, he venido a saludar con amor y gratitud. Sintiendo una bella luz que ilumina así mi mente, mi fe en Jesús es consciente, mi corazón se lo dice, traigo con buenos matices. Un saludo. A los presentes. Al persignarme le digo que vengo de buena fe. Decima, recitaré hoy con todos mis amigos. Ustedes son mis testigos. Lo confieso a los creyentes. Se lo digo aquí de frente porque mi voz se aclaró. De nuevo traigo ante Dios. Un saludo. A los presentes. La tarde tiende su manto ante la cruz del Mesías. La rima que todavía en el Menderecio canta. Por eso mi voz levanto con la luna dulcemente, llevando siempre en mi mente prosa, verso y poesía, y hoy digo con alegría, un saludo. A los presentes. Ante empezó mi canto, saludo a la cruz bendita. Con mi garganta clarita el mundo, mi voz levanta. Proteeno del quebranto, mal Dios y piqué serpiente. Y proteño a mi gente de todo mal terrenal, hoy con gusto vengo a dar un saludo. A los presentes. Fue y en nombre de Dios comienzo, cante la cruz del Alcá. Con mi garganta clarita el mundo, mi voz levanta. Usted es muy importante, prepondería, con alegría, un saludo. A la cruz del Alcá. Con alegría, con alegría. Ante la cruz del Alcá. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!